El caer la noche Cuando cae la tarde Todo se oscurece Y las luces nacen Nuestro amor se crece Cuando llega la noche Tus ojos son más bellos Mis manos se deslizan Entre tus cabellos Al llegar el alba Aún estamos despiertos El amor fue grande Y dormimos quietos La noche llega despacio La noche a veces es larga La noche es nuestra aliada Lo sabe nuestra almohada Cuando cae la tarde Todo se oscurece Y las luces nacen Nuestro amor se crece Cuando llega la noche Tus ojos son más bellos Mis manos se deslizan Mis manos se deslizan Entre tus cabellos Al llegar el alba Aún estamos despiertos El amor fue grande Y dormimos quietos La noche llega despacio La noche a veces es larga La noche es nuestra aliada Lo sabe nuestra almohada La noche es 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 nuestra almohada